El área de salud ambiental del CEDES Potosí en coordinación con el programa Telesalud invita al taller virtual de manejo de hipoclorito de sodio o lavandina para establecimientos de salud para nuestras familias y la comunidad en su conjunto. Te esperamos este martes 28 de abril, a horas 11 de la mañana, a través de la plataforma virtual de salud. ¡Juntos contra el coronavirus! ¡Quédate en casa!